Este año la Escuela 1 cumple 200 años de su existencia. Este edificio es un edificio muy antiguo, no es de 200 años, pero es de 1936, la escuela comenzó a funcionar hace 200 años y para nosotros es emblemática. La visitamos hoy con el Intendente porque trajimos parte del mobiliario que va a tener la escuela, o sea, estamos renovando todo el mobiliario. En este caso, mesas, sillas, escritorios, todos los muebles, pizarrones y muebles de guardado van a estar para el comienzo del año lectivo porque hay que hacer una gran reforma en la escuela, que vamos a hacer reforma de todos los baños nuevos, cañerías, con baños para personas con discapacidad, tanto nenas como varones, la escuela secundaria también. Ahí se van a hacer también toda la parte de baños, cocina, sala de profesores, tres aulas nuevas, así que es una obra muy, muy grande. Si bien las escuelas provinciales no dependen del municipio, el Consejo Escolar en julio nos pidió que colaboráramos porque no había tenido respuesta, entonces decidió el Intendente hacer esta inversión. Estamos muy contentos porque la estuvimos esperando mucho tiempo y además, no solo por el mobiliario, sino por las refacciones y los arreglos que van a hacer para nuestra escuela, que es fundamental. Y sobre todo porque lo estamos esperando en el marco del bicentenario de nuestra escuela. Ya cumplimos 200 años y bueno, esto nos viene genial. La verdad que estamos súper agradecidos porque es una ayuda enorme, sobre todo en esta escuela que es tan grande y que tiene tantas cosas para hacer. Nada, la verdad que agradecer y agradecerles por esta colaboración y por todo lo que están aportando para nosotros. Mejora la calidad educativa, mejora las condiciones de cursada de los alumnos, del trabajo de los docentes, así que bueno, es un aporte muy importante. El proyecto es mucho más amplio, abarca pinturas, la refacción de los baños, de los baños, todo lo que es el tendido eléctrico, una cuestión de seguridad para los chicos donde va a haber disyuntores, térmicas, el tema de la iluminación que se van a sacar estos tubos fluorescentes y se van a poner luces nuevas de LED donde van a tener mayor luminosidad las aulas y se va a trabajar mejor y esto también, por supuesto, repercute en la salud de los que trabajamos y de los chicos que están estudiando. Lo que corresponde debería la provincia de Buenos Aires es hacerse cargo de todo lo que tenga que ver con educación y en este caso también salud porque nuestro hospital también es provincial, pero bueno, no lo tenemos, es lamentable y realmente estamos muy agradecidos que el municipio lo pueda hacer. Sé que es un costo muy alto, pero realmente los vecinos de San Fernando y la comunidad educativa merecemos esto.